Música Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera. La escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, hermanos, hermanas, querida familia de nuestra Nicaragua. Siempre, siempre libre. Siempre, siempre, en primer lugar, bendita. Por eso somos libres, porque somos un pueblo bendecido con valores. El valor de la libertad, el valor de la dignidad, el valor de la fortaleza, de la fuerza espiritual. Que caracteriza a los nicaragüenses. Nuestra Nicaragua. Siempre bendita. Siempre digna. Siempre libre. Siempre hermosa. Precisamente porque es un país y un pueblo especiales. Tenemos ya tanta promoción de nuestra linda, linda Nicaragua como destino turístico. Hay una publicación del Reino Unido que destaca a nuestro país como un lugar especial para vacaciones, para conocer, para cultura. Nicaragua, 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 Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua, 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 Nicaragua. Nicaragua, 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 Nicaragua. 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 y medios de comunicación escritos, revistas y también periodistas de televisión que estarán con nosotros en esta feria donde se posiciona una vez más a nuestra Nicaragua como destino único y original. Y recordemos que tenemos también la fortuna, la buena fortuna de haber recibido en el Intur a la hermana embajadora de Venezuela, de México, disculpen, estamos viendo aquí que está también la visita de Venezuela que nos llega en los próximos días. La hermana embajadora de México, Carmen Moreno, visita a la compañera Anasha Campbell para promover más y más intercambios de experiencias, de conocimientos, capacitaciones, y luego el intercambio también sobre toda la actividad turística que es inmensa, intensa en México y nuestro trabajo para promover turismo cultural, turismo natural y turismo en general deportivo, recreativo, etcétera, en esta Nicaragua nuestra. Se compartió sobre las estadística de turismo y sobre todo se compartió lo contentos que estamos en Nicaragua con la presencia de esta singular, excepcional mujer mexicana, doña Carmen Moreno. Luego compartir también este mediodía la noticia de la delegación que nos representa en Vladivostok, delegación de nuestra Nicaragua, pueblo y gobierno. Esto es en el este de Rusia, ahí estuvo Laureano, el doctor Poloques, es un foro de economía, comercio y foro económico en Vladivostok, Rusia. Se celebra entre el 4 de septiembre y el 6 de septiembre. Hubo ponencia en ese foro del presidente de la Federación de Rusia, compañero Vladimir Putin, del primer ministro de la India, hermano Narendra Modi, del presidente de Mongolia, Karl Magin Batulga, del primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, y el primer ministro del Japón, Don Shinzo Abe. Tuvieron ponencias magistrales y en ese foro que promueve lazos comerciales y económicos, también de esa región rusa con los pueblos del mundo, los compañeros Laureano y Polo en representación de nuestro pueblo y gobierno han sostenido encuentros con la hermana doctora Verónica Sporzova, ministra de Salud de Rusia y presidenta de la Comisión Intergubernamental Rusia en Nicaragua, reafirmando la implementación de los proyectos en la agenda bilateral y aprovecharon, por supuesto, la oportunidad para transmitir los saludos llenos de cariño de nuestro comandante Daniel y de mi persona, a la ministra y, por supuesto, durante el saludo al presidente, hermano Comaral, compañero Vladimir Putin. También se reunieron con la empresa rusa United Green sobre las perspectivas de ampliar los programas de suministro de trigo ruso para Nicaragua, un programa que se viene implementando exitosamente desde el 2012. Y vamos también a continuar este programa de trabajo con encuentros con cámaras de industrias y comercio para intercambiar sobre las perspectivas del intercambio comercial creciente entre esa región y Nicaragua. Esta es una nota de prensa que hemos compartido con fotografías hermosas a través de los medios. Y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo sesionó en El Salvador el día de ayer y nuestra delegación, conformada por la ministra de Ambiente, Sumaya Castillo, y por la directora de Planificación y Cooperación, compañera Esperanza Rodríguez, estuvieron presentes junto a los ministros centroamericanos abordando temas urgentes, temas prioritarios, cambio climático, adaptación y mitigación, restauración y conservación de corredores biológicos, manejo de plástico, son temas de coincidencia absoluta a nivel de la región centroamericana. Y también dimos a conocer los avances de nuestro modelo de trabajo desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, donde se han elaborado las estrategias y se implementan acciones que aseguran producción y desarrollo en armonía con nuestra madre tierra. En el Comité Ejecutivo del SICA estuvimos representados por el ministro Siddhartha y nuestro jefe de misión diplomática, hermano Fanor Herrera. También está en la fotografía de esa importante reunión que estuvo presidida por el hermano secretario general, expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Nuestra embajadora en Venezuela, Yauska, estuvo en una sesión de trabajo con el ministro para la educación superior, compañero César Trompis, que nos visitará en Nicaragua muy pronto para suscribir acuerdos con el Consejo Nacional de Universidades. Así que vamos a estar pendientes de la visita, siempre listos y llenos de cariño para recibir a nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos también, compañeros, compañeras, que la delegación del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán, ICDF, presidida por su secretario general, el hermano Timothy Cian, ha tenido un programa intenso de reuniones, INETER, MEFCA, MINSA, INTA, y sigue su agenda porque va a estar con nosotros, afortunadamente, unos días más. Están en estudio de todos los programas de cooperación, su desarrollo, su implementación. Nos han felicitado por la capacidad de trabajo que tienen nuestras instituciones, que no son más que el pueblo, el pueblo en el gobierno, el pueblo presidente, para desarrollar todos estos programas y proyectos óptimamente, producción de granos básicos, temas y proyectos de salud, todo lo que son programas que llegan a las familias en todo el país, desde el Ministerio de la Economía, creativa, familiar, estamos hablando de pequeños productores, cooperativas, capacidades técnicas, también acompañando a los pequeños, medianos productores de artesanos y artesanos que trabajan para mejorar las condiciones de vida y combatir la pobreza. Hemos agradecido esta serie de encuentros, estuvo también reunido con nuestra ministra, compañera Arleth Marenko, revisando, la compañera Arleth también es la secretaria de cooperación del gobierno, revisando todos estos proyectos y programas que se desarrollan exitosamente. Por ejemplo, las casas solidarias, que ayer mismo se entregó a Blanca Segovia Sánchez Urbina, en el barrio Santa Rosa, estuvo embajador Jaime, la alcaldía, a través de nuestro vicealcalde, estuvo Cindy y la familia, doña Blanca Segovia Sánchez Urbina, agradeció, contenta, porque dice que ella tiene 81 años, imagínense, que para la lluvia siempre pasaban momentos difíciles, ahora esos momentos quedaron en el pasado porque ella tiene una casita nueva y segura, y agradeció la solidaridad del embajador Jaime en representación de su gobierno, de Cindy, así como la voluntad y el compromiso cristiano y solidario de nuestro gobierno. Está en Vietnam nuestro canciller, compañero Denis Moncada, ya es de noche, ya y mañana empiezan las reuniones con el primer ministro, con el viceprimer ministro ministro de Relaciones Exteriores y con autoridades del gobierno, trabajando intensamente para fortalecer las relaciones históricas de amistad y cooperación entre nuestros valientes, bravos pueblos, entre nuestros gobiernos. ¿Qué nos ocupa? A todos los que hemos luchado por la paz y el bienestar nos ocupa. Que las familias, que nuestros pueblos vivan cada vez mejor, que tengamos seguridad, trabajo y paz, que en nuestras comunidades los niños, las niñas, los jóvenes sonrían, porque tengan educación, porque estén nutridos, bien alimentados y porque tengamos la certeza de ir adelante. Este pueblo cristiano de Nicaragua sabemos todos que vamos adelante, con fe y confianza en Dios, trabajando duro, construyendo el porvenir. Cuarenta años de luz cumple nuestra Policía Nacional. Hoy y en todas las cabeceras departamentales y en los municipios del país, hubo Diana, alegre Diana, recorrido de patrullas motorizadas, ya celebrando, conmemorando y esta mañana también un homenaje a la presencia permanente de nuestros hermanos policías caídos en cumplimiento de su deber. Los héroes nunca mueren, además nunca dicen que mueren por la patria. Nosotros sabemos que dan su vida por la patria y viven, viven en nuestros corazones y en el compromiso de avanzar, de ir adelante. En el caso de nuestra Policía Nacional, garantizando desde la familia y la comunidad seguridad soberana para que nuestras familias, los muchachos, muchachas, niños, podamos trabajar, estudiar, emprender, prosperar. Y hay tantos y tan bonitos programas que hemos estado desarrollando, que venimos desarrollando en todo el país para desarrollar una economía y un modelo económico distinto, creativo, potente, emprendedor, que garantiza que el potencial laborioso de los nicaragüenses esté desplegado y generando riqueza. Sabemos que son las mayorías quienes promueven el desarrollo de los países, generan riqueza, riqueza para el bienestar, para la mejoría en la vida de las familias, de las comunidades, fiestas tradicionales en Totogalpa. La Virgen de la Merced empiezan mañana y también en León va a estar celebrándose en grande a su Virgen de la Merced, patrona de ese departamento, porque no solo es en la ciudad de León. Llovió al fin, gracias a Dios. Empieza a estabilizarse el invierno. Nuevamente tuvimos lluvia bonita, fuerte, en distintos municipios, 59 municipios en total y vamos a recuperar Dios mediante la normalidad del periodo lluvioso para que esta época de postrera dé los mejores resultados para los campesinos, las cooperativas, los productores en todo el país. Y estamos trabajando, decíamos, distintas estrategias. Hemos presentado la estrategia hoy de frutas, producción frutal de patio y también, si queremos, también plantillo para mejorar nuestra seguridad alimentaria y para comerciar, incluso para exportar. Hoy se presentó la estrategia frutícola. La próxima semana vamos con aves. Producción de patio, gallinas, pollos, chompipes, producción de huevos, preparándonos también para el engorde, para tener nuestras gallinitas, nuestros pollos, los chompipes criollos, que son buenísimos para la época de gritería y navidad. Tenemos también una estrategia en preparación para las hortalizas, una estrategia de seguridad alimentaria a partir de nuestras semillas, jícaro, ajonjolí, ojoche, marañón, maní. Y complementar la nutrición familiar y avanzar con seguridad alimentaria también. Un pueblo bien alimentado, bien nutrido, un pueblo fuerte, que estudia y trabaja mejor. Y eso es lo que queremos en nuestra Nicaragua. Tenemos también en nuestro país únicamente un sismo 3.7. Gracias a Dios, sin ninguna preocupación, entregamos nuevas sillas de ruedas. Esto es Encelaria Central y Río San Juan, protagonista del programa Todos con Voz. Paquetes alimentarios solidarios, casi 3.000 entregándose en los distintos distritos de Managua. Todo esto con la promotoría solidaria de juventud, títulos de propiedad, paquetes alimentarios solidarios, sillas de ruedas para adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad motora, física. Y ahí está la juventud cumpliendo con el compromiso de servir a nuestro pueblo, porque sirviendo a nuestro pueblo servimos a Dios. Parques comunitarios, Managua, todos los parques de este municipio con actividades bonitas para las familias este fin de semana. Y Feria de la Gorra y la Camiseta. Esta es una feria juvenil, Movimiento Cultural Lionel Rugama. Este fin de semana estarán en Carazo, Granada Arriba y en Managua. Son jóvenes los dueños de los emprendimientos que van a exponer la calidad y la creatividad en diseños de gorra, camiseta. Ya veros, esto va a ser en El Salvador Allende. Hoy jueves también estamos realizando jornadas de reforestación desde la juventud, embanderando. Nuestro cielo azul y blanco es nuestra bandera nacional. Nuestra bandera nacional ondea, digna y fuerte, reflejando la dignidad, la hidalguía, la nobleza, la valentía del pueblo nicaragüense, que, como decimos siempre, sabe de luchas y de honor. Bandera azul y blanco, honor, gloria y victoria a Nicaragua, la patria de todos y para todos, amor a Nicaragua, patria llena de vigor y de gloria, llena de humanidad. Nicaragua somos todos y nuestro cielo azul y blanco nos cobija a todos. Somos grandes porque estamos llenos de amor y el amor es más fuerte que cualquier emoción negativa. El amor siempre puede, todo. El amor siempre sabe vencer. En Nicaragua tenemos la gracia de Dios de contar con corazones generosos, bondadosos, amorosos. Somos un pueblo lleno de cariño y reverenciamos la paz, que es lo que todos queremos, para seguir adelante en rumbos de prosperidad. Certeza tenemos todos de que Nicaragua va adelante. Porque tiene hijos e hijas que la aman. Por eso decimos que el amor es más fuerte que cualquier emoción o sentimiento negativo, que cualquier emoción o sentimiento destructivo. porque el primer que se destruye cuando no tiene amor es la propia persona que no ha abierto su corazón todavía. La primera o el primero que empieza a destruirse, a amargarse, a llenarse de tóxicos, es la persona que no sabe experimentar el amor. Y por eso siempre pedimos a Dios abrir corazones para disfrutar la dulzura del amor. Con amor todo podemos. El amor construye, nunca destruye. El amor marca, horizonte, futuro. Futuro, en el caso de nuestra Nicaragua, futuro dignos, justos y prósperos. Y tenemos también compañeros, compañeras, encuentros deportivos en todo el país dentro de los planes de trabajo de las comisiones nacionales de deporte. 85.000 niñas y jóvenes de todos, niñas y niños. Los municipios estarán participando para seleccionar los 60 equipos que van a disputar el Campeonato Nacional de Fútbol en los próximos meses. Campeonato Nacional de Fútbol de categorías distintas, sub-13, sub-15, sub-17, en el Parque Japón. Parque japonés. Mañana viernes, 10 meses de competencia sana, colorida, de energía juvenil, desplegada para salud y fuerza. Marina nos está invitando para el primer Congreso Internacional. En amor por nuestra madre tierra, estamos unidos. Para proteger la capa de ozono y el clima, estamos unidos. Esto será 18 y 19 de septiembre en el Hotel Las Mercedes. Se conmemora así el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Van a participar movimientos ambientalistas, van a participar distintas instituciones de gobierno, empresas y hermanos y hermanas de otras nacionalidades que recibimos con cariño nicaragüense en esta patria de Darío y de Sandino. Conferencia de prensa el 17 de septiembre en Intur para anunciar la décima edición de Expo Ometep, que va a tener lugar en Moyo Galpa a fines de septiembre. Estamos en todas partes, celebrando la vida, honrando la vida, protegiendo la vida, asegurando la vida. La vida buena, la vida sana, la vida amorosa, la vida laboriosa, la vida que disfrutamos, gracias a Dios, en esta Nicaragua siempre libre y siempre victoriosa. Los bomberos han realizado 1.137 actividades esta semana, protegiendo también la vida y contribuyendo a que esos siniestros que desgraciadamente todavía se nos dan casi todos los días sean lo menos destructivos posible. El MEFCA capitaliza a 280 pequeños productores en Matagalpa y León, más de 2 millones de inversión para comprar silos, para almacenar granos básicos, para comprar herramientas y semillas también mejoradas para todos los cultivos. Fortalecemos así capacidad productiva en Amora, Nicaragua. Y también 250 pequeños productores de cacao de Río San Juan construyen con financiamiento del MEFCA biodigestores para producir gas combustible y elaborar abonos orgánicos. Dos millones de inversiones. Hay ruedas de negocios en todo el país para ofertar mejor nuestros productos y promover enlazamientos comerciales, promover nuevos mercados. Mañana tenemos el Foro Internacional de Agronegocio desde el MEFCA en el Hotel Crown Plaza. Vamos a estar participando, cultivando nuevas oportunidades de mercado, desde buenas prácticas del manejo sostenible, amigable con nuestra madre tierra de la producción agrícola y el desarrollo de productos de calidad que pueden competir, que sean competitivos. Van a haber ponencias de especialistas nacionales e internacionales, nuestros hermanos de China-Taiwán, hermanos de El Salvador, que van a participar junto a más de 250 protagonistas que producen frutas, hortalizas y granos con el respaldo del MEFCA en todo el país. Hay un espacio también de promoción, exposición verde para que puedan los participantes promover o comercializar sus productos. Este fin de semana tendremos la Feria Nacional en el Parque Nacional de Ferias, artesanía, cuero, calzado, gastronomía, medicina natural, celebrando el amor a Nicaragua, nuestra Nicaragua unida, nuestra Nicaragua que va adelante, siempre bendita y siempre libre. Sabores de mi patria, nueve festivales gastronómicos en las cabeceras departamentales de Huaco, Carazo, Madrid, Celaya Central, León, Chontale, Granada, Telí y Río San Juan. Y 150 ferias del maíz y de gastronomía en todo el país. 150 ferias de amor, paz, prosperidad, alegría, alegría, porque en esa feria ganamos todo, los que compramos, los que vendemos, los que consumimos nuestros productos nicaragüenses, por gracia de Dios. Tradicional mercadito campesino, también en cada uno de estos lugares. 150 puntos donde se desarrollan las ferias de la economía creativa, emprendedora, victoriosa, familiar. Estos pueblos de Centroamérica somos pueblos laboriosos y trabajamos desde el hogar, la familia, la comunidad. Somos pequeños emprendedores o medianos emprendedores en términos del alcance de nuestros proyectos, pero tenemos fe y esperanza en grande y por eso sabemos que vamos adelante. Trabajamos duro como familia, como comunidades y vamos adelante compartiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestros éxitos. En el puerto Salvador Allende hay un carnaval del maíz este fin de semana. Y luego en la plaza 22 de agosto, patria para todos, descuentos patrios. Catarina siempre linda en Masaya, un festival. Qué bonito que es Catarina, cómo le gusta a todos nuestros hermanos visitantes de tantas nacionalidades. Un pueblo lindo, un pueblo amistoso, un pueblo nicaragüense, por gracia de Dios, donde el talento, la creatividad y el espíritu cálido de nuestra Nicaragua se muestra en los rostros de los artesanos y comerciantes de ese municipio. Feria de la gorra y la camiseta también, ya la mencionamos, en distintas cabeceras y aquí en Managua. Ministerio de Salud inicia las obras de instalación de un nuevo sistema eléctrico en Sion y Rosita con inversión de más de 7 millones y la contribución siempre solidaria del gobierno de China-Taiwán. Luego, mañana viernes, Foro Nacional sobre Prevención, Mitigación y Atención en Situaciones de Desastre en el Instituto Tecnológico de Salud participan trabajadores de la salud y los cuerpos médicos de la Policía Nacional del Ejército, así como el Instituto de Medicina Legal. Casa de Atención para personas con necesidades especiales inaugurándose mañana, bendición de Dios, en el Viejo Chinandega, inversión de más de 5 millones. Hoy clausura, decíamos, con la firma del convenio para la práctica de judo en centros escolares con la Federación Internacional de Ayudas y la Federación Nacional clausura el encuentro o congreso sobre deporte escolar. Luego, también tenemos certamen nacional que concluye para seleccionar a los mejores estudiantes y a los mejores maestros del país. Mañana vamos a conocer los nombres de los muchachos, muchachas y profesores distinguidos seleccionados y luego también la mejor, la aplicación de la estrategia para educación incluyente dirigido a los muchachos, muchachas, niños y niñas con alguna discapacidad. Mañana empieza, culmina un curso de especialización que proyecta mejorar la atención a nuestros estudiantes con algún nivel de discapacidad. todos tenemos derecho y el estudiante y la familia que tiene a una persona con algún nivel de discapacidad sabe que tiene derecho a estudiar, a trabajar y a prosperar. Por eso tenemos también esos emprendimientos que inspiran desde esa estrategia que trabaja con los emprendedores desde la creatividad nicaragüense para promover sus productos, comercializarlos, instalarlos como protagonistas de la economía creativa que avanza generando, procurando prosperidad. Personas con discapacidad que tienen talentos infinitos que han desplegado y muestran en las distintas ferias que hacemos. Y Nuevo Amanecer Bonanza Costa Caribe Norte 1.098 hermanos y hermanas estrenan Energía Eléctrica nos informa el compañero Salvador Mansel y el compañero José Luis Solórzano 220 hogares 2.856.924 Así es como esta patria de todos patria de Darío y Sandino patria de Andrés Castro de Dirian Gendes José Dolores Estrada de Benjamín Celedón patria de buenos hijos hijos amorosos que porque amamos a Nicaragua Nicaragua va adelante nuestro legado que nos impida y este día el presente en el que todos trabajamos para avanzar y prosperar de la mano de Dios imagínense son 1.098 hermanos y hermanas los que están estrenando energía eléctrica en Bonanza qué bonito y cuánto agradecemos a Dios nuestro Señor que nos permite desarrollar todos estos proyectos que promueven seguridad que promueven trabajo y que por lo tanto promueven paz la paz que da la satisfacción de vivir de vivir con trabajo para prosperar y ese es un mandato cristiano derechos para todos que es lo que procuramos y promovemos en esta Nicaragua de todos bendita y siempre libre nuestro comandante Daniel abraza a toda la familia nicaragüense en la certeza de que paso a paso vamos adelante con esperanza y confianza en Dios con fe y convicción certeza de victoria es lo que nos anima todos los días desde que amanecemos invocando a Dios pidiendo que continúe derramando bendición prosperidad y victoria sobre nuestra Nicaragua profundamente agradecidos todos los días a Dios por tanta bendición vamos adelante compañeros compañeras vamos adelante septiembre victorioso fiesta de la patria de todos y para todos amor a Nicaragua honor gloria y victoria al pueblo nicaragüense que sabe de luchas y de honor una interminable campaña de celebraciones y conmemoraciones honrando la patria buena la patria libre la patria bendita la patria de todos la patria que avanza y prospera generando todos los días bien común desde el buen corazón y la buena esperanza gracias compañeros y compañeras estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario muchas gracias mañana es esta hora nuevamente nuevamente el privilegio de esta comunicación gracias gracias